Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego, nacido alrededor del año 570 a.C., siendo atribuido a su nombre la elaboración de este teorema geométrico, basado en un triángulo rectángulo, que ciertamente ya era conocido desde hace cientos de años, en diversas civilizaciones y culturas. Si bien Pitágoras no fue el primero en formular este teorema, se considera que fue el primero que pudo demostrarlo y expresarlo con claridad, razón por la cual se le asignó su nombre, aunque esto también es parte de la especulación. Este es un triángulo rectángulo. Se denomina así porque uno de sus ángulos internos es recto, es decir, tiene 90 grados. Esto es muy importante, solo se puede aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. Este teorema se utiliza para encontrar la medida de alguno de los lados del triángulo rectángulo si conocemos la medida de sus otros dos lados. Cada uno de sus lados tiene un nombre. Esta es la hipotenusa. Se reconoce porque es el lado opuesto al ángulo recto. Siempre es la que tiene mayor longitud. Se le suele representar con la letra H o la letra C. Los otros dos lados se denominan catetos. Pueden ser representados por las letras A y B. Pueden utilizar para la hipotenusa, como para los catetos, la representación que les parezca más adecuada. Ahora veamos, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cómo se entiende esto? La hipotenusa tiene un lado. Si proyectamos su medida de manera perpendicular y la cerramos con una línea paralela de igual medida, obtendremos un cuadrado. Para obtener el área de esta figura, siendo que todos sus lados tienen la misma medida, se eleva ésta al cuadrado. Aplicamos lo mismo para los catetos y obtendremos la representación del valor de sus áreas. El teorema dice que en los triángulos rectángulos, el área del cuadrado que se forma a partir de la hipotenusa tiene igual medida que la suma del área de los cuadrados que se forman a partir de los catetos. Esto se puede expresar en la siguiente fórmula. Pongamos un ejemplo simple. Tenemos un triángulo rectángulo. No conocemos la medida de la hipotenusa. La medida de su cateto A es 6 metros y la de su cateto B es 8 metros. Reemplazamos y resolvemos. 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado es 64. El resultado de la suma es 100. La potencia al cuadrado pasa al otro lado de la igualdad como raíz cuadrada. El resultado final es que la hipotenusa tiene una medida de 10 metros. Es un ejercicio muy simple. Para encontrar la medida de un cateto, por ejemplo, el A, vamos a variar la fórmula. Así que escribimos el área del cuadrado que se forma a partir del cateto A es igual al área del cuadrado formado a partir de la hipotenusa C si le restamos el área del cuadrado formado a partir del cateto B. Veamos un ejemplo. Si tenemos la medida de la hipotenusa y uno de los catetos de un triángulo rectángulo, encontremos con esto la medida del cateto A. Reemplazamos los valores, calculamos, siendo este el resultado. Si vamos a encontrar la medida del cateto B, deducimos que el área del cuadrado que se forma a partir de este es igual al área del cuadrado que se forma a partir del cateto A. Como pueden apreciar, necesitamos comprender de dónde sale esta fórmula. No es necesario memorizarla. Veamos un ejemplo. Si conocemos la medida de la hipotenusa C, el cateto A tiene una medida D. Con esto encontraremos la medida del cateto B. Reemplazamos y resolvemos, siendo este el resultado. Como ven, es muy sencillo. Como una herramienta adicional, podrían entrar a nuestro sitio web, donde tenemos una sencilla hoja de cálculo para corroborar los resultados al resolver los problemas que nos dejen en cualquier práctica, cuando estemos estudiando.